Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es José, aquí una vez más con ustedes, hoy les voy a enseñar cómo hacer una base para hacer un desayunador o una barra, como le quieran llamar, y les voy a enseñar paso a paso cómo hacerla para después montar una piedra de granito encima, que la van a ver en el video también, yo espero que este video les guste, que sea para yo de ustedes, no se olvide darle un like, suscribirse y compartirlo, se lo vamos a agradecer muchísimo todo el apoyo que nos pueda dar, y le vamos a traer mucho más. Ok, aquí hemos cortado los materiales de la base que vamos a hacer para esa cocina, para el tope de granito, hemos cortado 6 tablitas de 9 x 4 y hemos cortado esta tabla de 4 x 64,5 que va a la parte del frente, del mismo color de los gabinetes, y hemos cortado para la parte atrás, de 64,5 x 4, que de 2 pulgadas, bastante ancha para que el tope del granito descanse ahí, cuando se le eche el pegamento, se quede pegado ahí, saben que esta la vamos a usar para la parte de atrás, esta la vamos a usar para la parte del frente, para que se vea igual que los gabinetes, y estas 6 tablitas, son las que van a unir estas 2 tablas grandes, entonces, aquí, esto también va a ir parte de la pata, y va a ir en ese lado de afuera, aquí lo que hicimos fue que cortamos 2 pedazos de paneles del mismo color de los gabinetes, lo hemos cortado de 30 x 12, lo hemos cortado de 30 x 12, y ese es el que va a ir al lado afuera del tope, que se va a utilizar como una pata, de 5.295.2015.2015.2014.36。 Gracias. 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 Gracias.